Durante el invierno, en los valles de los Pirineos, late el antiguo espíritu del carnaval. Hay toda una necesidad del hombre, de las sociedades, de romper la energía del invierno para que vuelva a producir la tierra y el hombre también pueda perpetuarse. Es decir, la lucha de la vida contra la muerte, de la primavera contra el invierno. La sociedad se reconstruye sobre la nueva generación. Entonces, la jeunidad tiene el poder después de haber abandonado el mundo anciano. Aquí, en el ámbito festivo de Pirineos, con las distintas lenguas que tenemos y tal, hay una inmigración de elementos de un sitio a otro porque hay una comunicación. El ritual más importante, yo creo que en Europa, es el carnaval. Es común y es colectivo. El ritual más importante, yo creo que en Europa, es el carnaval. El ritual más importante, yo creo que en Europa, es el carnaval. Gracias.